buenas tardes señoras hoy vamos a seguir haciendo nuestra monito y debemos acabar hoy día vamos a hacer el plátano que nos ha faltado ayer listo el plátano desde aquí les mandé su molde y dice tres piezas crema tres piezas amarillo ya yo corté tres piezas crema y tres amarillos así tres amarillos ya miren acuérdense siempre lo vamos a sacar así el lado que no estira sin el plátano se va a estirar miren la tela no estira ya listo tres piezas de cada de cada blanco crema mejor dicho tres cremas y tres blancos ahora que vamos a hacer ya yo lo saqué le dejan una pequeña costura acuérdense una pequeña costura y está mi molde miren ahí está y le dejo la respectiva costura listo ahora qué vamos a hacer lo primero que van van a hilvanar van a la parte ancha la parte de abajo la parte más ancha el lado amarillo pero el lado ancho ese más ancho me hilvanan estas partes está este lado hilvanan aquí este lado y este lado este lado hilvanan así tres lados hilvanan de la parte de abajo unen tres tres piezas unen y me dejan abierto este de acá ya esta parte de acá me dejan abierto no lo hagan igualito me hacen el crema un en estos de acá un en esta parte unen unen y hilvanan mejor hilvanan primero siempre que van a listo ahora que hago abro y voy a ir van a el otro lado este lado así vuelta le voy a poner al filet para que no se equivoque aquí y aquí listo así de esta forma me hilvanan de esta forma estos tres lados ya estos dos lados pero así que salga sin la pieza de igual manera es que me van a igualito que está ahí mil van ahorita les enseño que más van a hacer con señores miren ya cocía máquina y está o si en las tres partes que les dije de igual manera este de acá yo lo cocí hasta que está cocido y listo bueno que es el revés igual manera es para qué vamos a hacer vamos a y vamos a unir las dos piezas derecho con derecho ya y revés quedan para afuera revés con revés entonces ahora vamos a coser solamente vamos a ir ganar el baño me van a ir ganar esta es la parte de arriba pero ya con el crema y el amarillo ya estas son las hojas de la cáscara del plátano ya solamente desde esta parte de aquí todito me con el van en primera y van a toda esta parte de esta parte hasta aquí me invano ya siempre con ustedes van a ir ganar coloquen alfileres para que no se les mueva la tela ya de esta forma no les sobre ni lee ni les falte porque ustedes no ponen alfileres y están hilvanando la tela también se estira yo tengo polar estoy trabajando con polar y la cota no me gusta trabajar como los hechos con polar pero no tengo la cota amarilla así que con lo que tengo tengo que trabajar listo de esta forma entonces lo ubicamos hacia alfileres para ir ganar y no se nos mueva y no nos sobre ni nos falta listo así y ahora y van a me van a ir ganar me van a ir ganar así debe quedarse no sobre listo me van a ir ganar desde aquí todito todo este contorno y termina aquí aquí me queda listo y van en y a coser a máquina ya no lo he cosido miren por todo el contorno de igual manera de lo mismo está cosido hasta aquí como les dije ya está cosido desde aquí esta parte no he iniciado aquí todito y he terminado aquí en otra esquina listo ahora que hacemos abrimos abrimos y vamos a coser ahora desde esta esquina hasta esta esquina pero aquí me van a dejar un espacio de unos 4 centímetros para vamos a voltear por ahí porque está miren está por el lado derecho ya entonces vamos a dejar nosotros vamos a dejar abierto pues ustedes quieren lo pueden dejar acá lo pueden dejar acá unos 4 centímetros listo para voltearlo para voltearlo para el lado derecho listo entonces vamos a coser lo ilvanan esto siempre debe encajar ahí ya entonces lo ilvanan como siempre les digo su alfiler su alfiler para que no se les mueva listo y me lo ilvanan todito y luego cosen me dejan un espacio de 4 centímetros para el volteado puede ser acá o puede ser acá pero me dejan 4 centímetros listo vamos a costas ya ya lo termine ya le di la vuelta y como les dije que esta parte tenían que coser de esta esquina hasta esta esquina si se acuerdan toda esta línea es lo último que les dije antes de voltear ustedes me han cosido esta parte yo le dejaba el abierto en la parte de amarilla porque porque el plátano va a ir así y aquí debe estar sin nada de costura aquí le va a hacer una costura escondida y se termina también iba a ir su mano del monito entonces yo le he dado dos dedos de distancia para voltear una vez que han cosido todo este largo porque yo les dije el largo me cosen de esta punta hasta esta punta fue el último que hemos cosido a el último entonces qué hacen ahora una vez que ya han cosido ustedes me han dejado aquí y luego aquí han terminado aquí no van a dejar punto no van a tienen que dejar siempre aquí en esta parte nunca se dejan para realidad por estas esquinas porque porque estos son los que dan forma estas dan forma entonces lo he dejado por eso en esta parte de acá entonces qué hacemos ahora yo le he dado la vuelta y he sacado me sacaron las puntas bien sacadas las puntas bien sacadas ya y luego qué van a hacer van a rellenar esta parte y esta parte no esto no se rellena no se rellena ya entonces me rellena suavemente el crema y el amarillo nada más porque estas son esta es la cáscara del plátano entonces no se rellena y si se cae ustedes le van a dar unas puntadas incluso aquí en el molde viene con unas puntadas que le he dado entonces ahí le dan unas puntadas a mano ya ustedes ya ven más o menos cómo le pueden dar yo lo voy a rellenar ahorita y voy a lo voy a hacer vamos a terminar de esta forma estamos terminando el plátano para que esté agarrando nuestra monita que está acá ya va a agarrar su plátano ya listo entonces terminen por favor de esta forma rellena solamente estas partes estas partes no se rellena y con eso ya estamos dándole acabado a nuestro nuestro monita coqueta ahí nos falta de echarle el rubor en la carita en las manitos en los piecitos en las líneas me echan rubor ya entonces yo también voy a hacer ah y también deben sus acabados bueno yo también voy a hacer ya les muestro cómo hago mis acabados en mi monita listo hasta que vamos a avanzar con nuestro proyecto